Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Seguimos dándole paso a este Algo con R. En este momento hace presencia la red feminista canábica en la persona de Marcela, la Nuna Porro. Bienvenida, Nuna. Hola, gracias. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y vos? Digamos que bien. Bien. Zafando del frío, por lo menos. Sí, está horrible. Acá, para los que no conocen, la Nuna siempre está en el patio, siempre está buscando aires frescos. Sí, sí. Para echar humos. Sí, sí, sí. Ya saben que... Ya saben dónde encontrarse. Llegué loca en el patio de la tribu. Bueno, Nuna, hoy vamos a hablar, tenemos para hablar del Reprocam, para saber la actualidad y también sobre el protocolo. ¿Por dónde querés empezar? Empecemos por el protocolo del cultivo. El protocolo de allanamiento. Porque va directamente relacionado. Ok. Por ejemplo, consejo número uno cuando van a tu casa. Igual, como cualquier tipo de allanamiento, si van a ir a tu casa porque tuviste una pelea con el vecino, va a ir a tu casa o si tenés planta, siempre van a ir a molestarte. No, le tenés que pedir toda la papeleta. Dame la orden, siempre cordial. No le diga yuta, rati. No, no, no. Buenos modos. Sí, sí, sí. Señor policía, señor oficial de policía o señor, trátalo de usted, siempre cordial, ayuda, si es que tiene todos los papeles en orden. Para tener todos los papeles en orden tiene que estar firmado por un juez. Vos tenés que ver claro la identificación del Zuta o acá, en este caso, del señor oficial de policía. Y recién ahí podés dejarlos entrar. Si no tienen todo eso, podés negarte a abrir la puerta, punto. Eso pasa con cualquier cosa, eh, ojo. ¿Y qué pasa si no es un agente de la policía? Porque estuve viendo, estuve googleando, sobre todo en este año que hubo varios allanamientos, y algunos estuvieron a cargo de gendarmería, otros sí de policía, otros como quizás de los que más resonó acá en Buenos Aires, que fue en Martínez, igual en realidad. Pero el personal de seguridad, inspección general y espacio público del municipio de San Isidro fue el que... Esa fue muy rara, esa fue muy rara, porque gendarmería tiene poder de policía. Puede entrarte, es más, gendarmería entra, todos pueden entrar a tu casa sin orden de allanamiento ni nada. Pero gendarmería es como que tiene más chapa. Y ellos sí pueden, tienen más cintura con eso. Son muy peligrosos. Pero lo que pasó ahí, que fue un club de cultivo, que todavía no tenía los papeles. Este, fue la, el, por un, o sea, la vecina, vecina, regalale, si vos tenés un club de cultivo y estás ahí, regalale el aceite a la vecina para los dolores, una señora mayor. Este, no, no, no te hagas rogar, no te hubiese jodido ir a tipa, hizo la denuncia, generalmente siempre es por denuncias. Pero, esto fue bien escrache, porque hasta les dio de tomar agua a los empleados municipales. Eso me pareció muy raro. Pero debe, hay que ver cómo es este, la legislación en la provincia. Claro, en el municipio. Bueno, entonces, paso número uno, pedimos todos los papeles. Tratamos con respeto a todas las personas involucradas. Y si, bueno, si está todo bien y dejas de estar en tu casa, dale todo, dale las cosas, no mientas, no mientas, porque la ley está con vos. Si tenés reprocam, igual te llevan las cosas, pum, pum, hace, siempre cuando hay un testigo, cuando empiece, cuando vayan los testigos, eso me olvidé de decirlo, cuando empiece el allanamiento, exigí el testigo. Este, entonces, si vos tenés reprocam, vos no estás cometiendo un delito, sino es una infracción a la ley medicinal, a la 27 de 350. Vos estás en infracción, pero tenés tu permiso legal. O sea, que no te pueden iniciar una causa. Eso es un allanamiento en tu morada. Después lo que te puede pasar es en el auto. El auto también es tu propiedad. En ese caso, si te paran un, un, este, si te paran para ver qué onda, y vos no cometiste ninguna infracción, te dicen, tenemos, te tienen que mostrar la orden, este, la captura. Porque están buscando el auto, y la orden, y tenés que, podés exigir, cuando es un vehículo, que esté el fiscal ahí. Claro. Nunca te dejes la llave a la policía. Jamás abras el maletero. O sea, viene, te pregunta, vos le das todos los papeles, vos sabés que no cometiste ninguna infracción, nada. Entonces, te quedás ahí, sentadito en tu auto, le pasás los cosos por la ventanilla, y trabas todas las puertas. Sí. Y si tienen que trasladar el auto, lo llevas vos. Y te quedás con la llave, no le das la llave a nadie. Esto porque sería en el caso de que no haya un fiscal, en ese momento también, para... Claro, si no hay una orden, y es muy difícil, tiene que ser un auto que estén buscando, y dicen, vamos, que, uy, me compré hace 10 minutos, y no sabía que el auto era choreado. No, dejate joder, vos sabés que tu auto, que hace mil años que lo tenés, que tenés todos los papeles en regla, no es tan difícil. Y en los casos, cuando uno está en movimiento, como yendo de viaje, en la ruta... Mirá, si vos tenés, vos con el Reprocam, que es lo que, tu permiso, te habilita a llevar 40 gramos de flores secas o derivados, más o menos 60 centímetros cúbicos de derivados. El aceite, por ejemplo. Claro, cuando es así, vos mostrás tu permiso de Reprocam, que es más que lo dice en el Reprocam, puede transportar 40 tuc-tuc, y le mostrás, es esta mi bolsita, eh, viste que todos sacan la foto en el avión, eh, en la bolsita, ah, la moda, la moda entre los canábicos, sacarse la foto de la bolsita. Eso es, te permite, vos, si no tenés el permiso de Reprocam, no podés llevar nada, lo sumo, bueno, te pescaron fumando un porro, este, y bueno, vayamos a, invoquemos el fallo a Riola, que vos tenés una cantidad mínima para, para, no es delito, un porro no es delito, así que, pero, ese, hay, ya hay que, hay que, los abogados se tienen que manejar, ya es guita para el abogado. Claro. Y no lo tires, o sea, si ves que viene el señor policía, no agarres y tires la tuca, porque lo que va a hacer es, ya vio donde la tiraste, ya vio donde la tiraste, no son tan tontos. No hay que mentir. No, son tan tontos. Claro. Bueno, volvemos entonces, se presenta en el caso de allanamiento, está la policía, lo tratamos con respeto, pedimos toda la papelería correspondiente, y, digamos que, están cumpliendo con todo, entonces, hay un testigo también, que esto era importante, y ahora, proceden a entrar, digamos, ¿cómo se sigue? Le mostrás todo, si tenés, si tenés Reprocam, si estás dentro del marco de la ley, le mostrás tu permiso, y le mostrás todo. Si se lo van a llevar igual, o si no tenés Reprocam, se lo llevan igual, que las cosas, por ejemplo, que la planta no la pesen con la maceta, porque es mucho más peso. Con la tierra. Claro, o sea, tiene que estar podada, ahí podés pesarla, porque si no, igual, si vos le explicás, mirá, si me agarraste todo en vegetativo, vienen en, me allanan en octubre, noviembre, están todas vegetando, acá no hay delito alguno. Claro. No hay delito alguno, si no están vegetando no hay delito alguno, pero bueno, explícaselo a ellos. Que no te la pesen, y si lo pesan, porque lo van a pesar con la maceta, es más, la van a mojar para que pese más, vos ponés en disconformidad, y eso lo apelas, y seguís la apelación hasta que tengas tu sello de que usted tiene razón. Claro. Entendés, no lo dejes ahí, bueno, hice un pequeño frenado en toda la causa, no, seguílo hasta el final, la disconformidad. Y si no, en ese caso, ¿tendrías que podar vos misma la planta para que la procedan a...? No, lo tendrían que hacer ellos, pero si vos tenés tu permiso, están destruyendo tu propiedad. No lo podrían hacer, lo hacen igual, ese es el problema, pero no podrían hacerlo. Claro. Si vos tenés tu permiso legal, si no tenés el permiso legal, te sigue estando vigente la ley que siempre la decimos, la 23737, que es de drogas, que es penal... las penalizaciones que van por tenencia mínima de droga, tanto sea marihuana, cocaína... Todo en la misma bolsa. Todo en la misma bolsa, es de 4 a 12 años, punto. Y está todo prohibido, ¿entendés? Tenés que tener tu permiso de cannabis medicinal para poder fumarte un porro tranquilo. Y lo que habilita el reprocan son 9 plantas en estado de floración. En estado de floración, y bueno, al trabajar mucho con regulares, que regulares que no sabes el sexo de la planta, y vos necesitas féminas para poder obtener el fruto deseado, podés tener una cantidad mucho más grande, o sea, no hay un número en vegetativo, no hay número en vegetativo, porque saben que... Bueno, hubo una que la hicieron más o menos bien. Saben que se trabaja mucho con regulares. Entonces no podés poner, sabés que de eso la mitad va a ir a la muerte. Claro. La mitad está condenada a muerte. Así que no hay un número de vegetativo. Sí, 9 en floración. Pero podés tener 9 plantas de 2 metros de ancho por 2 de alto. Y siguen siendo 9 plantas. Claro. Y sacás 3 kilos y medio por planta de cosecha. Ah. Son 9. Muy bien. Son 9. Claro. No, sí. Si ves, esa señora que está hablando ahí, esa señora tuvo 9 árboles de 2 metros y medio de alto por 2 metros y medio de ancho. Una sola rama tenía más de 200 gramos. Tremendo. Qué producción. Tremendo. Qué producción de nivel. O sea, se puede. Se puede. Si tenés un rinconcito de tierra, podés tener un animal bastante importante. Y bueno, volviendo al caso del supuesto allanamiento, pongámosle que ya presentaron todos los papeles, hay un testigo, y vos tenés las 9 plantas, estás cumpliendo con todo. En ese caso, si tenés, contamos las plantas, son 9. No se tendrían que llevar nada, no tendrían que... No tendrían que tocarte. Ok. Y tampoco te podrían tocar si tenés, en lugar de, bueno, me permitís 9 plantas, pero yo tengo 58. Y sí, me excedí un poco, corazón. Pero qué pasa en ese caso, no estás cometiendo un delito, es una infracción. O sea que tampoco te las tendrían, te tendrían que dar la orden, no, ustedes estas las tienen que destruir, o donar a un club, o no sé. O sea, pero no te pueden hacer una causa porque tengas más plantas en floración que lo que te permite el reprocambrado. Claro, porque vi un caso que pasó en Uspallata, en abril, y que habían encontrado 19 plantas, y le incautaron las 19. Es decir, no se llevaron 10 para que se queden las 9 que corresponden, digamos. Bueno, ese es el problema. Que hay una ley, pero ellos hacen lo que quieren. Tendrían que haber incautado las 10 plantas, porque las 9 la tienen. O el reprocambrado puede llegar a decir dos plantas, ojo, no sé cuál era el permiso para qué patología tenía. Claro. Pero sí varía hasta 9, lo máximo son 9 plantas. Y bueno, pasando ya al reprocambrado, ¿cuál es la actualidad del programa este? Y mira, por el momento está muy lento, está muy lento los que se inscribieron y hace menos de 6 meses, paciencia, porque está trabajando pero lento, porque hay poca gente. Este, sigue vigente, y siguen vigentes las mismas patologías, todavía no hicieron ningún cambio. Así que si tenés alguna patología que requiera cannabis, hacételo ahora, antes que, puede ser que dentro de 15 días ya cambien de parecer, uno no sabe, uno no sabe. Claro, creo que el único cambio que hubo fue la vigencia, ¿no? Antes era por 3 años. Pero eso fue antes, fue antes, con el que no se puede nombrar ahora, que estuvo antes que este, él en su gobierno, durante su gobierno se alargó de 1 a 3 años. Ok, pero ahora volvió a un año. No, sigue siendo de 3 años. Sigue siendo de 3 años. Sí. Perfecto. Y estuve visitando el sitio del Ministerio de Salud, que seguimos teniendo el Ministerio de Salud, me sorprendió ver eso, y dice... En realidad es secretaría, pero no pueden estar cambiando todo, el sesito, no, para. Por la duda, dejalo, porque este no dura otro periodo, así que van a cambiar otra vez las cosas cuando venga. Y en la parte de la web del Ministerio de Salud, que en la parte del registro Reprocan, dice, aquellas personas usuarias que hayan realizado su inscripción antes del 3 de junio y su registro se encuentre aprobado, no será necesaria una nueva inscripción. Las que estén aprobadas o pendiente de revisión podrán seguir operando en el registro anterior accediendo a su perfil. Sí, eso se puede, ya te lo dice la ley, que si vos estás tramitando el permiso, es como si lo tuvieras vigente. Lo que pasa es que no lo tenés vigente. No lo tenés vigente. Es un gris. Sí, estás en un gris bastante peligroso. Bastante negro. Exacto, sí, más tirando a carbón, viste ese carbón, un poco menos de negro profundo. Pero sí, mal, mal, mal. Por las dudas, tenés que tener todos los papeles al día. Y estos últimos minutos queremos dedicárselos a la Red Feminista Canábica. ¿Qué nos querés contar? ¿A dónde puede acudir la gente? Le mencionamos que pueden encontrarlas en arroba red feminista canábica ok en Instagram. Ahí también van a encontrar este protocolo, también todo detallado. Sí, 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 sí. Es más, somos modernas y lo tenemos en QR. Así que andá y escaneá el QR en la Red Feminista Canábica. No te dejes llevar por otras como Matriarca Canábica, que sacó también el protocolo, pero hace muy poco tiempo. El primero, sí, 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 no te copies Matriarca Canábica. Bueno, ahí nos encontrás, ahí está todo en detalle, qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, qué ley te ampara, qué ley no te ampara, por cuál te condenan, está todo escrito por abogadas, gente que, presos, liberados, pero está, no, está muy bien hecho. Gente que la vivió. Claro, claro, ahí te batimos la postiñana. Así que lo podés escanear cuando quieras en la Red Feminista Canábica ok en Instagram. Bueno, Nona, un placer tenerte acá en este mano a mano. Sí, tenemos que, además que ya en la próxima vamos a hacer el primer evento nosotros. Tenemos la primicia. Sí, el 15 de septiembre hacemos el primer evento como Red Feminista Canábica. Qué bien, y algo con R, la gente del programa está invitada. Obvio, obvio, obvio. La galla ya sé que sigue del otro lado. Bueno, gracias, Nona, una vez más. En nombre de la Red Feminista Canábica, presenciarte acá en este programa de FMLA Tribu, ha sido bastante didáctica y espero que ayude bastante y que la situación mejore, por más que no parezca que así sea. No, hay que nos liberen. El uso adulto de la cannabis y la marihuana tiene que ser libre. Dejamos con eso. Marcela Lanona Porro ha pasado por el aire de Algo con R por FMLA Tribu. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo con R en Twitter. Esto pasa en la tribu.